Estamos en un cuadro que todo golfista quiere estar y hoy particularmente aquí en La Paz en una cancha formidable, una presentación increíble, realmente es una de las mejores canchas del país. Hemos podido darle a todos los jugadores las competencias que necesitan, hemos cumplido con el calendario que es muy importante. Para la Federación fue un balance totalmente positivo porque hemos llevado a cabo el torneo regional de la mejor manera, con cantidad récord de jugadores. Hemos recorrido toda la provincia sinceramente con todo, con torneos, con torneos de ranking de menores y con todos los campos de introducción, de lo que es alto rendimiento, desarrollo y hemos llegado a todos lados. ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos.